Una alegría inmensa, mucha emoción, porque nada, esto recién comienza y es un movimiento hermoso que estamos esperando explotar y gracias a la primera instancia del skatepark ya podemos hacerlo, ya podemos inaugurarlo con demo profesional, invitamos a mucha gente también de todos lados, así que se vinieron de toda la comarca, también de la costa, es una fecha muy emotiva para todos porque se sabe mucho acá en el sur de lo que cuesta conseguir una pista, del esfuerzo, de la lucha, de todo lo que hicimos, la gente de acá de Skate, la mayoría conoce la historia, así que no hay mucho por decir, hoy un día hermoso, soleado, música, van a haber bandas, están los artesanos, así que nada, mucho skate, ahora estamos justo con la clínica de skate de fondo y viendo como se les enseña skate a los más chiquitos, como se copan, como se prenden, que es la nueva generación la que la van a romper, los que hay que motivar y a los que hay que apostar, así que nada, explotando este deporte. Red 43 siempre estuvo detrás nuestro, grabando cada etapa, cada avance, viste, a poquito, pero estaban y eso se agradece porque muestra de cómo nosotros nos estuvimos moviendo, la asociación se pudo consagrar al fin y vamos a cumplir todos nuestros objetivos, esa es la realidad, lo que queremos hacer, hubo tanta necesidad que ahora valoramos mucho lo que tenemos y lo vamos a cuidar, lo vamos a hacer crecer.